Debe ser un tema ligado a los problemas de la piratería, como se han venido estableciendo en diferentes momentos, como ustedes tuvieron conocimiento hace unos meses, que resultó herida una persona también ligada al tema de la piratería. Entiendo que es eso, no es personal del municipio, si es un hecho.